La noche de este jueves se registró una fuga masiva de este lugar. Según datos oficiales, 76 jóvenes lograron evadirse de este centro de reclusión y rehabilitación ubicado en el sector del Voto Nacional, localidad Los Mártires. Las autoridades fueron alertadas de un amotinamiento dentro del lugar hacia las 10 de la noche. De inmediato la policía desplegó un fuerte operativo en la zona y sobre todo en los techos de las viviendas aledañas para tratar de reaprender a los menores. Invitamos a los ciudadanos de este sector para que cualquier ruido o cualquier situación especial nos le informen y poder mirar que si son personas que salieron de este sitio. Según las primeras informaciones, el gran grupo que inició el motín logró destruir todo a su paso en el lugar. Estos menores lesionados fueron trasladados a centros asistenciales. La policía sigue tras la pista de los que aún continúan evadidos. La policía sigue trasladados a centros asistenciales.